Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo que es utilizando la aplicación para equipos móviles GDMSS del de Veredagua, cómo realizar funciones en la PTZ. Ya nosotros teniendo instalada una PTZ, ya sea de marca de agua mismo o de cualquier otra marca, otro fabricante, por ejemplo como la CB Plus, nosotros podemos realizar algún tipo de operaciones. Cinco son las principales funciones que se pueden hacer. Lo que viene a ser la parte de movimiento, hacia arriba, hacia abajo, qué botón o qué opción es para hacer zoom, lo que es el focus, el zoom es para agrandar, el focus es para si tengo la imagen un poco turbia, que no se alcanza a ver, que no está muy nítida, le puedo mover el foco. Tenemos el iris, que viene a ser la intensidad de los colores, y lo que es el preset. El preset son los movimientos que ya tiene predefinido la PTZ, uno los puede llamar. En este caso, tengo un menú principal, micrófono, tenemos también para lo que viene a ser el manejo de la PTZ. Con este símbolo, con este dibujito, voy a tener es habilitar en el menú lo que viene a ser la PTZ, y en la parte superior me va a salir un submenú relacionado a ese menú principal. Aquí tengo lo que viene a ser la PTZ. Habilitando el PTZ, veo que me salen unas nuevas funciones, nuevas funciones. Ojo, si yo estoy aquí, y yo intento mover, mover, sea a la derecha o a la izquierda, lo que paso es, estoy saltando de ventana en ventana. No estoy en sí mismo dentro de las funciones, ojo, dentro de las funciones de la PTZ, simplemente lo que estoy es pasando de ventana a ventana. Luego de presionar el botón de la PTZ, aquí sí ya tengo habilitada, y la primera opción que yo puedo hacer es la dirección, si yo quiero mover hacia la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. De esta forma yo puedo hacerlo. Entonces, para poder hacer el movimiento, tengo que ingresar a las funciones de la PTZ. Hago clic en el ícono de la PTZ, y ya lo puedo mover. Si no hago ese proceso, lo que estoy haciendo es simplemente saltando de ventana en ventana. El siguiente que viene a hacer es el zoom. Con este botón lo que yo puedo es acercar. Yo hago clic aquí, me va a salir un pequeño recuadro que me dice que yo puedo aumentar, o yo puedo disminuir el zoom. También lo puedo hacer en forma manual, como se hace en las cámaras fotográficas, para moviendo los dos deditos, sacándolos o ingresándolos. Con eso yo puedo también aumentar o disminuir. Yo puedo hacer el zoom. Tengo el focus. Tengo el iris. Y tengo el número de presets. Con esto voy a hacer es el focus. Si yo lo veo un poco no tan clara la imagen, ¿verdad? Porque yo puedo hacerle un zoom y no me queda bien el foco. Lo veo turbia. Yo lo puedo ajustar con este icono de igual forma. Lo puedo aumentar o lo puedo disminuir. El que correspondería es al iris. Yo puedo aumentar o disminuir también lo que corresponde a la intensidad de los colores. El número de presets. Como les comenté, esto ya está prediseñado anteriormente. Si yo le pongo el 1, le presiono aquí y se me va a volver este cuadro de color naranja. Y me va a mover la pstz al preset 1. Si yo le pongo 2, me va a mover la pstz al preset número 2. Y así sucesivamente. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño videotutorial. No se olviden de suscribirse a cámaras de seguridad. Muchas gracias.